si es del principio desde el primer desde el primer día que llegaste con una gran confianza y si no tenés volado todo eso por dónde quiere seguir o no pues porque ayer no se te vio ayer estaba como que mejor me voy yo normal que ha pasado también ayer para los que yo quiero practicar en la presa sí pero mira si mira si fue ahora a las seis de la mañana en vez del ejercicio cuando no pero 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 como eso que de nervios va a humitar después que llegaron a la casa y cuáles nervios tirarse cinco metros al agua eso me odiaste me odiaste insultaste pero en el momento en la noche que le vaya a dar a uno ya no ya ya la reacción ya no da para entonces saber por qué más cuando lo hacen las cosas te sentí más love ella es retardada la directo la que es que no no podía hacer nada o no de verdad pues me dio a la noche me dio la misma por qué no le señor ya salió también que no podía estar así todo el día pero y como usted dijo también este obviamente se va a seguir más de que este ya que dio 8.000 a la misma y es probable que la otra semana de mucho que te voy a llevar a hacer a vos no tomo ganas de agua hija pero extremo más bonito se divierte uno a lo grande para decirte que el único la única cosa o lugar que está dicho amariconiado y tiene la espinita esa todavía pero yo mariconiado mariconiado el único lugar para que para que sepa lo extremo que hay pues que la heidi que la heidi que ahora se tira vuelte de gato y todo la esta dicha esta dicha esta dicha no hacía show pero así como ahora te aseguro que hace un gran drama y esta que se ha hecho así que miedosa para todo igual que alguien que estaba aquí también te aseguro que no te tira tampoco de la cápsula estamos dando la cápsula la alejandra que era una loca destrabada y hacía esto día hacer locura con la moto y lloraba y vos que vas a ir a hacer allá y lo mejor a y pues y entonces catalina que te voy a llevar a hacer allá pues no no flotador no pues sí nada catalina nada de eso a 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 Felicidades de la Jenny. Felicidades de la Jenny. Ahí en el grupo vi que a todos los de San Isidro, felicidades, le estaban diciendo. Los de San Julián, todos los que viven cerca de Izalco. Te habéis hecho una pura bruja, todos los sombreros de aquí el más posturo le faltan. Apenas se oculta el sol, nos andamos aquí porque... En Nahual. Y mañana por ahora nos queremos ir en la noche porque vamos a hacer unas cosas. ¿Y dónde? Vamos a terminar con el tema de esto. Vamos a verlo porque... Vamos. Era cierto, pero... Va. Sí. Va. No, o sea, no te estoy diciendo ya que te quedaste, que ahí está Choco todavía disponible. Mira, mira, aquel día que yo la estaba aconsejando. ¿Quién era? La Lalo. Me dijo que era gran metida. Es que quiere que le preste una máscara, pero... Que era gran metida, que no sé qué. Y yo le dio las cosas para el viernes. Yo también quería. De las de gato. Pero es que las tengo aquí en el cuarto, creo. Es, nos quedamos disfrazados. Una es mío. De miedo. Algo que de miedo no tiene usted, pa. Es que es un amigo mío. Tienesla, voy a buscar la máscara. A vos, no te falta el pancara. Ahí te voy a ver cómo acabará el bicho. ¡Ay, se apura! ¿Dónde está? Aquí. ¿Qué estás haciendo ahorita? Que la voy a regalar. El sofrito. ¿El qué? El sofrito. ¿Qué es? ¿Y para qué es eso? Para freír, pues. Para freír, pues. ¿Y a dónde está el chanfue? ¿Y esto lo voy a ocupar? Como que los chuchos que están en la calle. Los mariscos ya están, va, ahorita. Ya limpios y todo. Ya se le reinaron. Los camarones. Igual lo que le pasó a Alejandro una vez. Si le arregaste, no pueden ni eso. Henry, no pueden ni pelar los camarones. ¿Querden bien raro? Ya le vamos a dar otra vez, parrando. ¿Y esto qué llevo? ¿Eso? Creo que son los huevos del toro. Del toro. Comarodo. ¿Y para qué es eso? ¿Y para qué es eso? No, esos son los huevitos de la... ¿De la este? ¿Cómo se llama? Nunca lo había visto. ¿Qué es eso? Que las... ¿Era? No, es un cangrejito. El sofrito. ¿Esto lo que voy a hacer? Ñengo. ¿Cómo va mi Ñengo? No, va bien. El sofrito. El Ñengo. Felicito, para ser tu primera vez, excelente. Diez de Diemos. Vamos, no hay mucho que aquí criticar porque está perfecto todo. Por ahorita no hay mucho. Si bien, amigos televidentes, esto está perfectísimo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Después, vamos. Vamos, Henry. Va bien. Va bien. Excelente. Va bien. No, esta sopa sí me gusta. Huele. Yo creo que esta sopa va a ganar el primer lugar. Esta es sopa de pollo. Esta sopa gana el primer lugar. Primero Dios. Dios. Huele rico. No te preocupes. Y lo bueno que dijo que si le quedaba buena, la mamá le dio la receta y si le quedaba mala, el boss dijo. En ningún momento dije yo que no. Es que como mi hermana se puede cocinar y yo no, le doy la razón. No puedes. No puedes. Bien. Hoy te estás enamorada si puedes, mexicana. Soy tu fan número uno de la pareja. ¿Y aquí quién está? Aquí no sé. Está perfecto. Allá está. Allá está. Allá está. Mirá. Mirá, buscate un trapo. Necesito ver esto. Que es lo de la sopa de res. ¿Ven? ¿Qué te pasó? Ah, mirá, chuga. Vamos a ver. ¿Cómo vas? Ah. Muy bien. Exquisito. Perfecto. Vamos a guachar por aquí. Sí, ve. Este. ¿Eso qué? ¿Ese es la panza? Sí, la pancita. Es la panza. Esa es la perdura. Las verduras. Hey, estoy afligido un poco porque este peito es una yuca toda como que es... ¿Como que es qué? Espera, te quiero ver esto. Mi grave, como que... Está más cayuda que mi abuela. Oye, este es desgraciado. Mi abuela. Ni más más desgraciado. ¿Cómo va a chugar? ¿Ah? Ya. Por aquí ya terminaba. Dios santo. ¿Y este guacalote? Como alíper le tocó... Alíper le tocó a su parebóloga. Dije que ahorita es de coche acá. Quiere más tarde. Ya he hecho por la... Y esto, ¿qué es chugar? Estos son los frijoles, los que están pelando. Así, uno por uno así pelando. Ah, no, no. Yo no soy como una amiga por ahí. Yo soy la diferencia. Más peor salió. Aquí está toda la pulpa. Todavía le estoy dando un repaso más. Sí. Aquí está la pulpa que le he sacado. Chiquito el guacal. Chiquito el guacal. Sí, hay uno que todavía tiene. Chiquito el guacal. Chiquito el guacal. Chiquito el guacal. Está bueno papi, va bien. Nayeli. Y ese guacal. Gran guacal. Gran guacal. Es que es gran guacal para el poquito frijoles que tiene. Me has asombrado. Me has asombrado. Es cáscara. Me has asombrado. Me has asombrado, Chiquito. No, pero va bien. Papi va bien ahorita. Amiga, estamos bien. Cuéntamelo ya. ¿Tú qué crees que tu novio va a ganar el primer lugar? No, hombre. Sí. ¿Pero por qué no le tiene fe? Porque él ni sabe ser un huevo. Porque no sirve para nada. No sirve para nada. Amiga, pero uno sea el más arrumado de la pareja, debe de apoyarlo. Sí, sí. Porque la apoyaba cuando usted estaba de la cuidado. Ahorita está asombrada porque como lo llevo el proceso. Porque lo lleva mejor que ella, por eso. Asombrada. ¿Por qué? Porque no estoy con uno, uno, más uno, más uno. Uno por uno va. Ah, pero lo quiero ver cómo lo va a hacer. No le va a quedar el mismo sabor. En pleitos de pareja no nos metemos. Sí. Sí. Ya vamos a venir a evaluar después. No. Quiero que vean esto. ¿El qué? Lo que quiero ver es a mí. Espérate, ahorita vamos a ir a ver eso. Espérate. Sí. ¿Dónde está? Esto no, esto no es de paterna. Solo de verla. Solo de verla. Solo de verla. Vamos. Sí, 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 sí. Ahí está. ¿La de pez? Sí. ¿Dónde está? No. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Espera. ¿Qué es eso? Mira, adentro. ¿Qué es eso? La sopa muy galita va Mira De quien es Ay, Pei Vamos a ver Vamos a ir a ver También porque vamos a ir a ver Después vamos a ir a hacer una sola campana Porque la de paterna también Estelipe, venid y queremos ver tu sopa Es que La sopa de lipe ya estuvo La sopa de lipe ya estuvo La sopa de lipe ya estuvo Esta es sopa de bol Le dije comprar una de al litro y le echó Porque supuestamente la sopa tiene que estar bolas Va lipe Pero se le echó ahí adentro Sinceramente ahorita van Dos que he visto Que van No, que van súper bien Que llevan los primeros lugares Por ejemplo No, por ejemplo El principal es lipe Y el otro Siempre cocina rico Sí, lipe le gana a ustedes casi siempre Tiene que ser sorprenderse Ah, que ya sopa no la vimos Para mí Ah, la tiene tapada de julio Para mí lo veo así Por lo que ya probé Un empate Henry Y lipe Porque es un buen proceso Y lipe Un empate Igual le sigue con el segundo Ah, sí Ah, y Chuba también le sigue Y ustedes comiendo limón Andan Sí No, a ver Por última vez Lo que pasa es que Andar viendo aquí Nayeli Te dan como náuseas Y por eso andamos así Ah, sí Con los limones Sí, porque por ejemplo Este olor a estos mariscos Lo que tienen Que no sirve Que hasta se le chiquió la cuca De verdad, literal Se le chiquió la cuca Si, 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 de feo Como que está chiquiado Fíjate que Un marico Es normal que te dan Pompey, venga Usted, esto es algo normal Pero huele a esto O sea Huele como a chuco No huele a marisco Esto huele a chuco Sí, por eso le apesta la jaiva Cuídate, papá No digas la verdad Porque si está mala No, no, por eso te digo Un marisco Es que qué mal olor se siente Desde que uno viene por allá Mira Esa creo que Yo sé Huela, pe Esta es No Sí, esta es Huele a esta Todas quizás están mal Todas No, ya esta es Todas las quiero ver Esa es una que está horrible Pues sí, porque si no Me voy a arruinar la sopa No, no voy a arruinar la sopa Sí, ya esta es Sí, ya esta es Ya esta es No, ya no se la pongo ¿Sapos? Eh, sapos no se acuerdan Mira qué rica es esta sopa Ven a ver, Nayeli Mira Y sopa de pata es, pues Y esa sopa Agua blanca ¿Y ahí qué? Agua blanca ¿Qué vas a hacer aquí vos? Después de tener esta agua Ajá ¿Para qué está secando cebolla? Pues un inventito Mira, yo veo a sapo con una paciencia Sí, es que no voy a terminar Este no va a quedar desentado Sin nada que hacer Ah, por eso Ah, estrategia fría Este está relajado Relax Mira, pero para qué es esto Ajá, esa agua ¿Para qué le vas a ocupar después? Ahí herpí el pollo Ajá No, papel lo llevas No, papel lo llevas Y después Y después Después con esa agua Que tiene Y la del diablo La sopa no, porque no he visto dónde está No, no ha puesto nada Ajá, pero no ha puesto nada Pues sí, pero Pues sí, pero ¿Te acuerdas a mí cómo me llevo pura? Sí, pero no, no ha puesto nada Esa también tiene que hacer una siguiente La primera ¿Cómo va Miguelito? Pues sí Pues sí, entonces esto ¿Qué más? ¿Y eso? Para, para licuar Esa misma voy a utilizar para licuar Para hacer el recaudo Ya Y luego lo voy a revolver con el recaudo Ajá Y van a ver que va a caer un sabor rico ¿Eso esperemos? Ajá, eso esperemos la verdad Esperemos que salga algo rico Y nota que le va a quedar bien rica ¿Solo me has visto pelando? No, pero es en nota por el procedimiento que lleva ¿Se ve el ordenadito? Sí, es limpio también Ordenadito, bien limpio, bien aseado Todo tiene él Ahora entiendo por qué la Casey cayó enamorada de él ¿Por qué la Casey cayó tan rendida a sus pies? No, por eso tampoco Nunca la había visto cocinar Es como el llanto de un hombre Porque es delicado hija Es que mira, este es el cocinero más fino que he visto ahorita en toda la semana Pero lo que me gusta es que me maltrata Espérame, parame Calma, lo tenía que cortar va En el doce No, no Sí, me olvidó Sí, me olvidó No sé No sabrás Ah, ok ¿De qué? ¿Qué pasó? ¿Estás peleando? No Cosas de pareja Hay cosas de pareja La maltrata, Dios ¿Quién te maltrata? Venga Ah Yo creo que ahorita merita campana Ah Yo creo que ahorita merita campana ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, mire ve Yo creo que merita campana Ajá ¿A qué vamos? ¿Le voy a explicar por qué? Déjame después Yo estaba hecha leña Yo estaba hecha leña Pero... Hola, Juan ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? ¿Estás rico? ¿Estás rico? Hijo gusano Ajá la verdad Bien fino Voy a ir a decorar de Halloween Allá en la presentación Ajá Esta sopa es la mejor que yo he visto ¿Qué? 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 Gusano, ve Se ve apetito Bien rico Sí, huele riquísimo eso, Juan ¿Se antojaron? Ay, demasiado Como la de la Wendy No, nada que ver Principalmente Eso sí lo dijimos Va porque Los maricos con Henry Y esa niña Sí la apetaban No, sí la apetaban Entonces Pace el recoy También ahí entre todos vimos Porque supuestamente Como que una Haiba estaba arruinada Entonces eso sí la apetito ¿Por qué era la Haiba? Ah, ok Porque la Haiba Después de decir que Por otro lado íbamos a bajar puntos Dice la Nayeli Uy, y te comiendo limón anda pues pues si le digo No ves que andas viendo aquí a Tana No Taco Si anda perdió el diablo porque no ha puesto nada Nada ¿Quién el diablo? El diablo no ha puesto la panza No ha puesto nada No ha puesto nada Pero es que he dicho que Que ha pensado que Dicho que Si cuando uno le ve lo que se hace Es que el diablo No se le acercaban de mi va Ay que te veo bien tranquilo Le dije Es que yo sé lo que estoy haciendo Y no va Me está Pero es que esa vez Siento yo que es la actitud Que va agarrarra el diablo ahora No, no confiado Sino que la actitud que va agarrar ahorita Es como de Hacer show Ajá Algo así lo siento yo Como que Ajá Porque así me dijo Ustedes no tienen nada que aporten No como acabar los medios Si querés hago alguna locura Yo lo voy a hacer Si es que Porque lo que estaba hablando De la panza ya Que compré esto Lo otro Es puro Y ahorita que Ahorita que llegamos nosotros Vamos a comprar esto Los volados partidos Y la panza y un guacalito Y no lo que no Pero al diablo no le gusta Que lo ignoren tampoco No, no le gusta Ajá Y la vez pasada Ustedes Ustedes Los hombres que andaban criticando ¿Por qué me dejaron a mí? No me iban a huachar Con un gran pan de limón Lo que yo hacía Porque vos Vos si se ponía Que estabas confiada De lo que estaba haciendo Porque era sopa de re Y vos ya habías hecho sopa de re Antes Entonces Nos quedábamos con la que estaba Más perdida Se le mira rala Se le mira rala Se le mira rala No, pero ya después No, Pei no dude Si es así A la que si no se le ve A la que si no se le ve Ni color Ni olor Ya anda Ni en la de pes Nachao Es que no de eso se trata Se ve que no le va a cerrar Y el que trabajo es así De lo que acabó es así Pero allá En esaalie no lo pueden acabar Ni se queda con sabor Va a quedar Pero lo más suerte Yo he dejado laToca Sí itu Le empeja la cuca Se le empeja la cuca Le empeja y le enpeja la cuca Le empeja la cuca La cuca no la abierta No la abierta Ni nada No la fuchitas Pero igual se puede decir nomás ¿Por qué? siempre despide va lo mismo que pasó con los cangrejos siempre es más como presentación al después depende del gusto siempre despide y así las babosas no vienen selladas y tienen sus cositas por donde entran y aquí no voy a partir así dijo le voy a partir la boca y nos fuimos vaya pero ahora no entiendo por qué usted la que le está ayudando a henry va es verdad ya no es un primo ustedes